... Lo que sucedió anoche creo que no tiene que pasar desapercibido para todos los argentinos, más aún cuando tenemos que recordar las tristemente hechas de hace 40 años atrás, cuando nos costó tanto recuperar la democracia, y hechos como el de ayer solamente vienen a manchar la democracia que tanto nos está costando llevar adelante, que tanto estamos tratando de mejorar, y nos pone de manifiesto que esto que pasó anoche fue producto también de una serie de hechos que vienen pasando desde hace mucho tiempo, esto no es al azar, esto fue una persona loca que se le ocurrió pasar a la inmortalidad por un hecho así. Esto también viene de la mano de una serie de acciones que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo con respecto al odio, a la persecución, al destrato hacia los otros, al que piensa distinto, y esto que pasó anoche simplemente es el gatillo, como decían recién, de lo que venía pasando, y lamentablemente la compañera vicepresidenta de la Argentina sufrió este atentado, que gracias a Dios no se concretó, pero nos tiene que llamar a la reflexión, nos tiene que llamar a los argentinos, a la Unión, porque esto no va solamente contra una persona ni contra un partido, esto va contra la democracia. La democracia, como dije recién, que tanto nos costó recuperar y que día a día tenemos que ir fortaleciendo. Hay muchos intereses externos que quieren e intentan día a día tratar de tirar abajo la democracia, que no volvamos a tener un gobierno democrático, que no sea la gente la que elija a sus gobernadores, y en eso están trabajando desde hace muchos años. Este es un ejemplo más lo que hicimos hoy día, de unirnos, de juntarnos frente al dolor y a la angustia, de tratar de salir y fortalecernos entre todos para poder hacer de la Argentina el país que realmente nos merecemos, porque no tenemos que dejarnos llevar por el odio, como dijo el señor Intendente, no tenemos que caer en la trampa del odio que ellos nos plantean, en la división y en la grieta que muchos promueven, porque muchos viven de la grieta, muchos se alimentan de la grieta, y lamentablemente la grieta la pagan los que menos tienen, los más pobres y los más desprotegidos. Es nuestra obligación como funcionario en este caso, seguir trabajando y seguir llegando adelante un movimiento social ascendente que nos permita a todos, a todos los argentinos, tener las mismas posibilidades, desde el que tenga muchos recursos hasta el que tenga los más bajos recursos. Lo digo por experiencia, lo digo por venir de una familia muy humilde, que con orgullo lo manifiesto siempre, mis padres a los 10 años tuvieron que salir a trabajar, y bueno, ellos me dieron el ejemplo, ellos me dieron la fuerza, y las ganas de trabajar y de luchar por los que menos tienen, y decirle a aquellos que piensan distinto, que quieren tirar la Argentina abajo, que no nos van a ganar. Esto es lo que pasó hoy día, no es más ni menos que una demostración de amor, de cariño, de afecto, y que el amor siempre va a vencer al odio.